Solar, Hotel Aruaco, centro de eventos y negocios. En las estribaciones de la Sierra Nevada, cuna de la ancestral civilización teirona y epicentro energético del planeta, está Santa Marta, patrimonio histórico de la humanidad. Ciudad Sentinela del monte más alto del mundo, ubicado a la orilla del mar, y última morada de Simón Bolívar, libertador de América. Aquí, en Santa Marta, la perla del sol, y a pocos pasos de las famosas playas del Rodadero, en la bahía más hermosa del Caribe colombiano, está el Solar Hotel Aruaco, centro de eventos y negocios. Preferido por su excelencia en servicios, gastronomía y comodidades. Este confortable hotel ofrece 59 habitaciones y suites minimalistas, que acogen con total satisfacción a los huéspedes más exigentes que por años lo visitan con absoluta fidelidad. Restaurante internacional, terraza bar, piscina y sala de masajes, centro de negocios y funcionales salones de reuniones, con capacidad hasta para 120 personas. La alegría de la tierra costeña, su riqueza cultural, la historia de Santa Marta, y sus grandes atractivos turísticos, como el Parque Tairona, Ciudad Perdida, y las innumerables playas circundantes, tienen cita en el Hotel Aruaco, para darle la bienvenida. Solar Hotel Aruaco, centro de eventos y negocios. Solar Hoteles y Visores, brilla por su excelencia.